¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Tarde en Casa. Gracias por acompañarnos. Marínez está haciendo otras tareas, pero va a estar con nosotros en instantes, no más. La que ya está pronta para salir al aire es Magdalena Correa con el móvil. Le decíamos, no se llegó a un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en el sector de los supermercados. Y esto, tal como había anunciado el sindicato, hace algunos días deriva en que se esté fijando un cronograma de paros, de medidas de lucha por parte de los trabajadores de los supermercados agremiados, agrupados en Fuesis, la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios. Magdalena Correa está con Fabio Riverón, que es el presidente de Fuesis. Magdalena, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes para los televidentes también. Bueno, hubo cambios de último momento. Ustedes saben que estaba prevista una reunión en las próximas horas sobre las 17 en el Ministerio de Trabajo. Esto se modificó y vamos a conocer los detalles. Hay reuniones, hay tensiones también entre los representantes de Fuesis. Así que vamos a conocer todos los detalles de la mano de Fabio Riverón, a quien le agradecemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué finalmente no se convoca esta reunión a las 17 horas? Bueno, lo que nos comunican del Ministerio es que ellos resolvieron levantarla y en principio hacernos llegar a las partes un borrador de posible acuerdo, donde el Ministerio estaría haciendo un resumen de lo que dio o arrojó la reunión de ayer. Y en virtud de la evaluación de las partes sobre ese borrador, ahí veremos cómo seguimos en realidad. Pero bueno, en principio a la espera de que llegue ese borrador y ver qué es lo que contempla de la discusión de ayer. ¿Qué pasó concretamente ayer? ¿No todas las partes salieron conformes ni satisfechas? No, ayer claramente no salimos, por lo menos nosotros no salimos satisfechos, sobre todo porque a las 2 de la tarde teníamos un escenario que visualizábamos como que estábamos muy cerca, en realidad, del posible acuerdo. Y después en una segunda propuesta que llegó sobre las 6 de la tarde más o menos, claramente la propuesta había disminuido y había menor porcentaje de antigüedad del que teníamos antes y había modificaciones en lo que tiene que ver con el premio fiesta y eso hizo que claramente, después de muchas horas de desgaste, todas las partes tensionamos de más y bueno, nos fuimos con la sensación de que, claro, el convenio había quedado muy lejos. Creo que las horas nos ayudaron a todos, en realidad, al Ministerio a reorientarse, a nosotros a poner un poco la cabeza más fría y hoy visualizar que, bueno, hay que esperar qué dice el borrador, pero en principio a nosotros nos parece a priori que esta es la mejor solución. La que va a redactar ahora el Ministerio de Trabajo. Entonces, el habernos tomado unas horas y que aparezca una redacción del Ministerio. Me parece que eso nos ayuda a todos, en realidad, a reorientarnos en dónde estamos parados. La asamblea del fin de semana los mandató a tomar una decisión respecto a este borrador, ya por estas horas. ¿Qué se presume va a pasar de cara a las fiestas? ¿Qué también, de alguna manera, lo que el televidente del otro lado, que tal vez esté un poco por fuera de esta realidad, quiere saber? A ver, nosotros, para llevarle la tranquilidad a los clientes y al público en general, nuestra situación no era la de que el mejor escenario eran las medidas en diciembre, ni que se ocurriera a nadie, en realidad. Nuestra expectativa sigue siendo de que haya convenio colectivo por la responsabilidad que nos involucra laudar para 25.000 trabajadores. Eso es lo primero que nada. La asamblea nos mandató de que, de haber mejoras, en realidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los tres ejes centrales, claramente había que ir a un escenario de convenio colectivo. Dos de esos aspectos que manejó la asamblea ya se mejoraron. El tercero, como dije, se había mejorado en la propuesta de las 2 de la tarde, había cambiado en el escenario de las 6 de la tarde. Si volvemos al escenario que teníamos a las 2 de la tarde, yo creo que es muy factible que haya convenio colectivo. ¿Qué eso cuánto representaba? Porque la última propuesta hablaba de, en vez de 340 pesos como pretendía el sindicato, sean 310 por parte de la asociación de supermercados. Ahí la propuesta marcaba 285 al 1 de julio del 2018 y 305 al 1 de julio del 2019. Esa era la propuesta que nos había llegado sobre las 2 de la tarde. A nuestro entender es la mejor propuesta que tuvimos arriba de la mesa. Entonces, si el borrador incluye esa situación, como dijimos recién, estamos muy cerca de que haya convenio colectivo. De los 340 y 310 pesos de diferencia. Y eso desapareció. Nosotros lo teníamos como nuestra principal expectativa en la plataforma, pero hoy está claro que en realidad estamos lejos de esos 340 pesos. Muy lejos. Y en realidad, la evaluación primaria que hace el sector es, no nos vale la pena meternos en una situación de conflicto de esta característica, sin convenio colectivo, por una situación que claramente hoy las distancias son demasiado largas. Ahora, desde la asociación de supermercados se señala que no había una voluntad concreta de, bueno, negociar, ir a un convenio colectivo, sino que ustedes ya desde mediados de año, un poquito más para acá, venían amenazando de alguna manera con piquetes en las fiestas. Sobre eso, ¿qué se puede decir? Nosotros fuimos a una ronda que esperamos sea evaluada por todas las partes. Nuestra evaluación va a ser que el haber desaparecido ASU de la mesa y el haber aparecido en la Cámara de Comercio nos perjudicó a todos. Claramente, la Cámara de Comercio expresó más de una vez en la propia mesa que venía con el ánimo de que no hubiera convenio colectivo en el sector. Para nosotros eso es dinamitar la negociación colectiva. Yo puedo entender a los espectadores que, claro, nuestra situación de aparición pública implica o dejaría como asentado una situación de amenaza, pero cuando a mí me dicen en la propia mesa que vienen a que no haya convenio colectivo, claramente es una amenaza la negociación colectiva. Entendemos que nosotros desde la organización sindical hemos sido respetuosos de todas las partes, hemos apostado siempre a que la negociación colectiva se profundice, no visualizamos lo mismo claramente, sobre todo desde el perfil que jugó la Cámara de Comercio. Muy bien, Rivero, le agradecemos este contacto y seguramente a las próximas horas haya novedades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, es momento de compartir una breve pausa aquí en la tarde en casa y hay muchísimo para seguir repasando. Ya volvemos. Gracias. 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 AUTURAL